Las hadas gemelas. Cuando Rosalina, la reina de las hadas, dio a luz a hadas gemelas, todo el palacio se regocijó en un ambiente de celebración. Las hadas bailaron de alegría. Rihanna, la hechicera, escuchó las noticias acerca del nacimiento de las gemelas. Estas celebraciones serán muy breves. Me aseguraré de tomar venganza del hada reina. Y un día, yo gobernaré sobre todo el reino de las hadas. Una noche, la hechicera Rihanna ideó un plan para secuestrar a las hadas reinas con la ayuda de su magia. Quería llevárselas sin removerlas de sus cunas. Su magia logró rodear la cuna, pero no podía tocar a las gemelas. El hada reina había creado un fuerte escudo protector alrededor de las gemelas con sus poderes mágicos. Rihanna no logró penetrar este escudo. ¿Eh? ¿Cómo esto es posible? ¿Mi magia no funciona? El hada reina es más inteligente de lo que asumí, pero yo tampoco soy del tipo que se rinde tan fácilmente. Intentaré nuevamente. El hada reina pudo sentir las intenciones de Rihanna muy claramente. Usó magia aún más fuerte para asegurar la protección de las gemelas. Muchos años pasaron y Rosa de Sede y Rosa Pequeña crecieron para volverse unas hadas hermosas. El hada reina solía advertirles constantemente que fueran cuidadosas. Escúchenme, mis queridas, prométanme que nunca saldrán de los recintos del palacio. Su seguridad está en riesgo fuera de aquí. Reina madre, ¿quién podría posiblemente considerarnos sus enemigos? Mis niñas, ustedes no son el enemigo, yo lo soy. Es la malvada hechicera Rihanna que siempre quiere secuestrarlas. Un día, Rosa Pequeña expresó un deseo a Rosa de Seda acerca de querer salir de los recintos del palacio. Rosa de Seda, ambas estamos tan enormemente aburridas y atrapadas dentro de estas cuatro paredes. ¿No deberíamos salir y ver cómo es el resto del mundo? Rosa Pequeña, debes entender cuán peligroso es para nosotros salir de los recintos del palacio. Debemos mantenernos adentro. Cuando las dos hadas hablaban, el mago Kazama apareció delante de ellas. ¡Era el más temeroso que la hechicera! ¡Las dos niñas del hada reina! ¡Escucho! ¿Que quieren ver el mundo? ¡Vengan conmigo! ¡Las llevaré por un viaje mundial! ¿Quién eres? ¡Nunca antes te habíamos visto a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mago Kazama! ¡Soy el jefe! ¡Soy el hombre! ¡Alístense, chicas! ¡Iremos por un viaje! El mago Kazama encogió a Rosa Pequeña y a Rosa de Seda con su magia y las encerró en jaulas minúsculas. Entonces, voló con ellas directo a la hechicera Rihanna. La hechicera quedó eufórica al verlas finalmente capturadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kazama! ¡Hoy has logrado lo que yo no en todos estos años! Mi magia se rehusaba a funcionar en ellos debido al escudo protector creado por el hada reina. ¡Ahora puedo cobrar mi venganza contra ella! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también debo cobrar mi venganza contra ella. Nuestra meta ahora debe ser tomar el control total del reino de las hadas. Si nos unimos, podremos gobernar todo el reino juntos. También he aprisionado al rey Henry. Lo único que necesitamos ahora es capturar a la hada reina. ¡No, no! ¡Por favor, libera a mi padre! ¡Mago, por favor, libera a mi padre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Liberarlo? Para que el rey Henry me ruegue que libere a sus hijas. Mi plan es capturar a la hada reina y a todas sus hadas. Las que me obedezcan pueden volverse mis esclavas. ¡Seré el rey de todo el reino de las hadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el mago Kazam! ¡Soy el jefe! ¡Soy el hombre! ¡Mago Kazam! ¡Prométeme que me ayudarás! ¡También tengo poderes únicos y cuando los junte con los tuyos, el futuro será nuestro! ¡También haré que mi hija se case con tu hijo! Rosalina, el hada reina, recibió las noticias de que sus hijas habían sido capturadas por Kazam. Quedó superada por la preocupación. Primero, debo liberar al rey Henry. Él tiene fuertes poderes mágicos. Kazam no podrá contra él. Mientras yo tenga la perla mágica, ninguna magia oscura puede dañarme. En ese momento, el mago Kazam apareció delante del hada reina. Llevaba con él a Rosa Pequeña y a Rosa de Seda en sus respectivas jaulas. El mago liberó su magia sobre el hada reina, pero ella no sufrió daños gracias a la perla mágica. Atreparé al hada reina ahora mismo, porque soy el mago Kazam, soy el jefe, soy el hombre. Ahora, el hada reina liberó su magia sobre el mago. El mago cayó al suelo y ella rápidamente le quitó su vara mágica. ¡Mi vara! ¡Mi vara! Devuélvemela, de lo que yo destruiré todo. ¡Que vayó palacio hasta los cimientos! Hada reina, devuélvele la vara mágica al mago. Si no lo haces, las consecuencias serán severas. Piensa en las consecuencias de tus propias acciones. Mago, ahora estás bajo mi control. Libera al rey Henry y a mis hijas ahora. Si no lo haces, los volveré cenizas a ambos. El mago inmediatamente liberó a Rosa de Seda y a Rosa Pequeña. El rey Henry también quedó libre y apareció delante de ellos. Henry utilizó sus poderes mágicos para convertir tanto al mago como a la hechicera en ratones y los capturó en una jaula. Ahora debemos liberar a todos los prisioneros que estos dos han tomado. Rosa de Seda y Rosa Pequeña vengan. Tomen estos dos collares de verlas mágicas. Las mantendrán ilesas. Pueden usar estos para salvar a otros también. Estos dos magos han mantenido a mucha gente secuestrada. Vayan y liberen a los prisioneros. El rey Henry giró hacia los dos ratones y les hizo una pregunta. Mago ratón, dime, ¿dónde has mantenido a los demás prisioneros? Recuerda, tenemos tu vara mágica. Ahora dilo. He mantenido a muchos prisioneros en la cueva de la montaña en Viratnagar. Hay también dos príncipes ahí. Mis hijas, vayan a Viratnagar y encuentren la cueva en la montaña negra. Liberen a todo el que encuentren allí. Sí, padre. Ambas iremos ahora mismo. Mis queridas, tengan cuidado. Si tienen algún aprieto, solo piensen en nosotros. Rosa de Seda y Rosa Pequeña volaron y llegaron a la cueva en la montaña negra. Liberaron a todos los prisioneros. Había dos príncipes en el grupo, llamados Robert y Francis. Nos han hecho un gran favor al rescatarnos y liberarnos. Estaremos siempre endeudados con ustedes. Hoy el bien le ha ganado al mal. Queridas hadas, quisiéramos que visitaran nuestro palacio. Queridos príncipes, lo lamentamos, pero debemos volver a nuestro reino de las hadas. Pero prometemos visitar su palacio algún día. Nos iremos ahora. Las dos hadas volaron al cielo y partieron de regreso al reino de las hadas. Los dos príncipes continuaron admirándolas hasta que estuvieron fuera de su vista. Fin. No. 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 No.